Y de ahí, derechito al Kempe, a la Wilmington. Ese vendría a ser mi lugar en el mundo. A pasar frío. Un abrazo para todos, nos vemos. Para, para, hola chicas. Hola Hernán. Está rompiendo corazón. Hola chicas, hola Hernán. No, no te lo puedo, Billy. Claro, pero que es el conductor, eh. Falta toda la semana, viene cuando quiere, a la hora que quiere y la gente lo saluda. Hola chicas, hola Hernán. Hola Chirusa, faltó. Hola Chirusita. ¿Cómo están mis Chirus? Mi Chirusa. Hernán y sus coquitas. Hola chicas, hola Hernán. Ahí hay amor. Hay preferencia. Pero, sí, hay preferencia. Pasó un fantasma. Pasó un fantasma, ¿qué pasó? Ahora le cuento. El fantasma de talleres. ¿Qué pasó, coquita? Le cuento, una mujer. Qué impresionante. Dígale, hay una mujer ahí escuchando. Dígale, hola Hernán. Ay, oliva. Hay una chica ahí, un amigo, Anita, no quiere venir a buscar la llave de la casa, porque me vine a trabajar. Le dije, anda, estoy en el radio. Me vine a trabajar, pasa a buscar la llave. Ajá. No quiere venir. ¿Cómo? ¿Por qué? Y no sé. Porque le dijo que hay un fantasma en la pileta, usted. Hay un fantasma en esa pileta. Claro. No, pongámoslo. No, no estoy mintiendo. Sí, me estoy por ir de nuevo. Olido también. Voy a estar una semana en volver. Escuchame una cosa. Una mujer creyó ver un fantasma en la cuna de su hijo, pero se encontró con algo insólito. En Estados Unidos, al revisar el monitor para controlar a su bebé mientras dormía en su cuna, en la otra habitación de la casa, vio claramente cómo su pequeño bebé estaba acostado al lado de un fantasma, un bebé fantasma. En una publicación que hizo a través de su cuenta de Facebook, Elizabeth contó que estaba segura que en la cuna había un fantasma con su hijo. Pero reveló que se encontró tan asustada que apenas pudo dormir. Incluso intenté meterme allí con una linterna mientras mi hijo dormía. O sea, claro, lo dejó el bebé, y ni siquiera se animó a entrar. O sea, lo dejó el bebé con el fantasma. ¿De qué hacer en ese caso? Pero resulta, al día siguiente, pasado el susto, Maritza decidió ir a revisar la cuna para revelar. ¿Qué pelotudo? Era una foto de un bebé que había en el colchón impreso. ¿No le había sacado la etiqueta al colchón? Claro, estaba la carita de un bebé, y en la oscuridad se veía como un bebito al lado. Ahora, la mina dejó al bebé, no se animó a entrar ni con una linterna. Dijo, bueno, que se lo coma, mi hija. ¿Quién se lo come el bebé? Claro, con un bebé no creo. Ahora, usted entra, usted lo deja al bebé. No, Alberto, yo ya... Que quede ahí. Va con el hacha el bebé, el bebé fantasma, todo el mundo. Ay, yo me imagino, a mí lo que me da miedo sabe que es Chucky. Y yo sí me imagino que los muñecos se convierten en diabólicos. ¿Y a usted cuando era chiquita tenía... Bueno, yo le tenía miedo a la oscuridad, y los osos en la oscuridad me imaginaba que me miraban con ojos así de enojado. Como los Angry Birds, y esos pájaros con cara... Sí, sí, sí. Bueno, eso me daba miedo. Tengo algo que contar, es que yo me voy acordando cosas. ¿Qué se acordó? Usted que es el dueño de la radio, ahora está desvenido en panelista, pero el dueño de la radio, ahora, modo dueño... Y dentro de un rato limpio. Le aviso que tengo un panelista fijo para todos los viernes. Ah, no me... Hablando de niños... Buscamos reemplazo ante el faltar... Los viernes tengo que informarle que por decisión de él, tengo un panelista fijo que es Facundito, mi sobrino, hijo de Fernanda. Muy bien. Porque vino, no se animaba a hablar, y cuando terminó el programa me dijo, mamá, tía, yo me sentí muy cómodo, así que hay buena energía en ese lugar, yo me quiero quedar todos los viajes. Me encanta, me encanta. Él habla de clima, de aviones, de todo. Nos explicó la diferencia entre un cirros, un astratos, un cúmulos nimbus, impresionante. ¿Usted sabe lo que es un cúmulo nimbus, un astrato? No, no hice la primaria y menos la secundaria. Es más, la cantidad de pasajeros... Por ejemplo, él le dice qué aviones hay en este momento en el aire, rumbo a dónde, cuantidad de pasajeros de acuerdo al modelo del avión. No lo lee, lo sabe. Mirá vos. Él tapa el récord guine, Facundito. ¿Y la tía? Yo fui a Quien Quienes Armidora, y ahí ando medio flojita, papeles, pero son secosas. Usted fue a Quien Quiere Ser Millonario. Yo lo vi atentamente. ¿Cómo le bajó el precio a su hermana Fernanda? Nadie le quería preguntar. Y cuando se paró la negra, dijo, Pandora. Y allá fui, me ganamos. Sí. Una crack. Una crack. Tremendo lo de tu hermana. Sí, la verdad que me dejé de chuparle tanto a las medias, que después le va a pedir cosas. No, bueno, yo trato, pues mañana me tengo que tomar un café con él, entonces... Le va a pedir cosas. Voy a acomodando de antemano el tema. No la trate tan bien que le va a pedir cosas. Coqui, siguen llegando mensajitos al 351-859-0858. Me encanta Misiones Puerto Iguazú, nos dice Nelson, y me pone esas canciones, y a mí me da ganas de cantar como la Coqui. Hola, Coqui, a todos de la mesa. Mi lugar en el mundo es un pueblito re tranquilo, que la tranquilidad no altere a los nervios. Besos, Coqui. Dante de San José, barrio privado. Hola, Alan, y las demás, no sé de quiénes son. Con el oyente anterior, que lo veo en el mundo, es la Willington. Pese a quién es, pese. Un abrazo a papá. Dámelo, irrespetuoso. Es la misma persona. Es una falta de respeto. Es la misma persona, usted dice. Hola, Alan, y las demás, no sé de quiénes son. Retírese, esto está provocando una grieta. Esto está generando muchos mensajes. Hay mensajes del fantasma. No, no, para, para. Dice que el fantasma de la pileta se llama Ana. ¿Ana? Sí, el fantasma de la pileta. Acá dice, hola, Hernán y equipo. No, esto está pasando. Chicos, paren, paren. O sea, me están cerruchando el piso. No, no, no. Esto es verné con Coqui, no con Hernán. Claro, no, no, no. Y bueno, champán con Hernán. Cambiamos verné con Coqui, champán con Hernán. El champán les pone mimosos, va a ser Hernán. Champán con el fantasma, voy a decir. Qué malo. Y ese otro, y las otras, no sé quiénes son. No, y respetuoso. Doctor, se está generando la ola. Se está generando la ola. Usted me quiere cerruchar el piso live. Que la gente diga, vio, a la copia. Esto es para que usted entienda lo que pasa el domingo. Usted lo recibió a Pichito. Yo lo gracia, Fernández. Y bueno, cada día somos más. Se está generando la ola. Le mando un beso, Fernández. Dice que tiene muchas cosas para pedirle mañana. Coqui, quizá usted nos lee unos mensajitos. A ver, leo todo lo que usted me pida. Hola, bellas. Mi lugar en el mundo sería la casa de mis padres, que ya no los tengo. Y vivir ahí hasta viejita. Mándale saludos a mi prima de Bahía Blanca, que está de visita. Me anoto por la cena, así la saco a pasear. Caro Oliva, 873. ¿Qué hacer, Hernancito querido? No, papá. No, papá. Es espectacular escucharte ahí. Tigre. La verdad que solo haciendo la radio, espectacular. Pero andate, contame, contame, andate a la... Como dijimos al empezar. Las cosas se están generando, ya hay una ola. Andate a la sede La Lora. Usted sabe cómo empezó el programa. Dame el cosito ese que se pim, 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 pim. ¿Me doy cuenta? No, 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 para. El programa es de... Mañana voy a negociar con Ramírez, con Fernanda Ramírez. ¿La tiene de mano? ¿La tiene de mano? ¿La tiene de mano? ¿La tiene de mano? No, ella ya se sumó a mi equipo. ¿Es solo? Hablo solo. Ah, sí. No, es que no puedo... No, chicas, a ver, no jodan porque les compré un micrófono de mano para que me esperen afuera. Me van contando cómo está la vereda. Bueno, quiero que toda la gente que nos está escuchando se ponga contenta en ratito. En un ratito los vamos a invitar a escuchar la voz de Coqui Ramírez, en vivo y en directo. Ay, Florio, pinta de la oleo. Pará, pará, pero pará. No, no, ¿qué pasó?